Nuestras noticias El programa que vas a ver a continuación es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Cordial saludo amables televidentes y cibernautos de este programa Nuestra Región, que se emite desde la Ciudad Señora de Colombia. Vamos a hablar con el alcalde municipal de Guadalajara de Buga, donde vamos a preguntarle inicialmente cómo va la ejecución de su plan de desarrollo para la ciudad. Un saludo especial a todos los centrovallecaucanos. Muy contentos porque en la UGA renovada ya van el 57% de accedidos en el plan de desarrollo. Eso nos dice que vamos a llegar superiores al 90% en este cuatrenio. Hace muchos años no se logra ese porcentaje de accedidos. Muy, muy importante decirle a la comunidad que este 2018 ya lo tenemos planificado para las grandes obras, grandes obras que empezarán a construir a mediados de este 2018, como es la restauración del Parque Cabal, un emblemático parque que lamentablemente hoy se encuentra lleno de vendedores ambulantes, parece un mercado persa, y de verdad que tenemos que recuperarlo, pero adicionalmente algunas situaciones que atentan contra la salubridad pública allí dentro de ese Parque Cabal, la retreta que tanto queremos los bugueños, esta es una ciudad de músicos. Recordamos mucho aquellas tribos, aquellas retretas que se hacían en el Parque Cabal y muy enfocado a la Facultad de Música de la Univalle. Por eso queremos entregar esta obra tan importante. Esta obra la iniciaremos en este junio del 2018 y esperamos entregarla hacia los meses de octubre, noviembre de este mismo año. Igualmente, importante decirle la obra de la calle Primera Sur, esta calle Primera Sur que terminará en la carrera quinta, esto es justo al frente de lo que anteriormente era el Palo o ahora el Parque Biosaludable, allí la idea es que próximos gobiernos construyan el puente que posibilitará el ingreso y salida del barrio Albergue y todos los barrios aledaños del sur de la ciudad y va a ser muy importante para el tema de movilidad, para el tema de seguridad vial y para la posibilidad de que ante alguna situación catastrófica pues siempre tengamos más vías de acceso y de salida a los barrios del sur de la ciudad. Igualmente, es importante decirle a la gente del norte de la ciudad que este año iniciaremos la construcción de dos espacios recreativos y deportivos como el Parque Biosaludable del Norte, allí en la calle 32. Esperamos en este mes de abril empezar esa construcción. E igualmente, lo que tiene que ver con el Polideportivo del Norte que en próximos días vamos a iniciar el proceso licitatorio. Es una obra cercana a 2.300 millones de pesos. Allí vamos a construir unos senderos de más de 600 metros que alinderan con 400 metros adicionales de la cancha de fútbol. Igualmente, iluminaremos la piscina, adicionalmente iluminaremos todo el Polideportivo del Norte y mejoraremos unos espacios como es el espacio para las juntas de acción comunal. Allí van a haber espacios para nueve cubículos de nueve juntas de acción comunal, un salón social para que las juntas se reúnan e igualmente unos espacios para los clubes deportivos, para nuestros entrenadores. Allí habrá un estadio de combate, teniendo en cuenta que UGA participó en los pasajes olímpicos con un esgrimista y con un compañero que se dedica al tema de la lucha olímpica. Esto es muy importante, hombre, para las jóvenes promesas, para los niños que hoy están trabajando muy duro, entrenándose para ser unos grandes campeones como los hemos tenido aquí en nuestra amada ciudad. Es importante decirles que también se vienen las entregas de obra. En este mes de marzo lo que queda, antes de Semana Santa y por supuesto que en el mes de abril tendremos la entrega de la infraestructura educativa de la sede educativa LASCAN, la institución educativa La Magdalena. Allí nos venimos con un laboratorio de química, el primer laboratorio de química de la zona rural, un espacio hermosísimo, tres aulas nuevas, una de ellas para primera infancia e igualmente baterías sanitarias y un nuevo restaurante escolar. La inversión en infraestructura educativa en este cuatrenio va a superar los 25 mil millones de pesos. Igualmente en el mes de abril vamos a entregar las obras de infraestructura educativa de la sede educativa, sede principal del colegio académico. Allí es importante decirles que es toda la área administrativa, enfermería, espacios de psicología, sala de profesores, la nueva rectoría, espacios para el personal administrativo y lo que era el antiguo espacio para administrativos pues será entregado a nuevas aulas de clase. Esta institución educativa viene en ascenso en las pruebas SABER y pruebas IPFES. Ya estamos en nivel superior, esperamos en A, esperamos que en próximos años esté en A más. Igualmente lo que tiene que ver con tercero, quinto y séptimo viene muy bien mejorando la calidad educativa. Lo que tiene que ver con la infraestructura educativa del Tulio Enrique Tascón, Las Villegas, van avanzando las obras y esperamos, hombre, que en este tercer trimestre del año entreguemos las obras de infraestructura educativa del Tulio Enrique Tascón y esperamos que a final del año estaremos con las instituciones educativas de Villegas. Es fabuloso decirles que el centro de acopio lechero será una realidad. Allí se van a agrupar cerca de nueve veredas de la zona rural alta y la idea es que procesen más de 2.500 litros de leche diario, lo que posibilitará que las grandes empresas de leche le puedan comprar a nuestros campesinos. Esto es asociación, esto es posibilitar nuevos ingresos a nuestros campesinos y esto es posibilitar que la tecnología llegue al campo. Es posible también que hacia los meses de mayo-junio arrancaremos las obras de infraestructura educativa de la nueva sede educativa El Placer. Allí también tendremos laboratorios, tendremos espacios recreativos, tendremos espacios de cerca de 12 aulas y adicionalmente de restaurante escolar. Es importante decirle a las comunidades educativas del Narciso Cabal, del Colegio San Vicente, que en las sedes educativas, donde se requiere hoy espacios para restaurantes escolares, vamos a construir unos espacios donde puedan nuestros niños comer satisfactoriamente. Igualmente, es importante decirles que seguimos trabajando en la buga renovada por mejorar nuestros edificios públicos. Es así como ya tenemos lista en un 80% la pintura, las obras de embellecimiento de nuestro emblemático teatro municipal, un teatro municipal que en estos años ha tenido mucho desgaste gracias, hombre, a toda la labor cultural que se viene haciendo desde la buga renovada, desde los anteriores gobiernos. Y es importante, hombre, decirle a los bugueños, a los centrovallecaucanos, que nuestro teatro municipal quedó hermosísimo. La inclusión que logramos en el 2018 como la ciudad, buga, la ciudad más incluyente de Colombia. Es un premio que nos otorgó el Ministerio de Turismo e igualmente lo que tiene que ver con la certificación de sostenibilidad y lo que tiene que ver con la Q de calidad turística. Seguimos trabajando por el turismo en la ciudad y lo seguimos trabajando desde la Nación en compañía con el departamento. Queremos, hombre, que antes de que termine este año tengamos la terminación de la Alameda del Señor de los Milagros. Una Alameda que va a posibilitar que desde el terminal hasta la Basílica puedan caminar nuestros feligreses, puedan caminar nuestros turistas. La terminal de transporte de buga es la octava más importante de Colombia, la donde más empresas de transporte llegan y donde llegan más turistas a nivel nación es la octava y ese récord es muy importante. Pero por eso le tenemos que brindar a nuestros turistas unos espacios cómodos para caminar, para que tengamos una seguridad vial en nuestros peatones y de verdad que gracias a la gobernadora también que nos va a posibilitar esta obra tan importante. Igualmente desde Gobernación nos van a llegar cerca de 8 mil millones de pesos para la segunda etapa de lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia. Palacio de Justicia que va a volver por sus fueros, van a estar nuevamente todos los juzgados unidos allí en el Palacio Municipal. Y esa es obra muy importante para que nuestro municipio siga agradeciéndose en el tema de la justicia. La invitación muy especial para que venga a visitar la Ciudad Señora de Colombia, la Casa del Señor de los Milagros de Buga, donde está la historia del Cristo de las Aguas, donde está la Basílica Menor del Señor de los Milagros. Venga, que la ciudad la tenemos lista y preparada para acogerlo, para recibirlo como a usted se lo merece. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos. Estamos presentando... Si eres un estudiante interesado por el mundo de las ciencias y deseas investigar con precaución sobre la manera de obtener fuego a nivel experimental o la forma de desprender el hidrógeno en una sustancia por medio de una reacción química, conocer los fenómenos de la presión atmosférica, el estudio de la intensidad del sonido con ayuda del diapasón, también observar los microorganismos por medio del microscopio, estudiar los astros con ayuda del telescopio y 120 prácticas más, solicítale a tu profesor que te lleve a la Casa de la Ciencia. Cinco reconocimientos recibidos a nivel nacional y un trabajo social con niños y jóvenes de la ciudad respaldan nuestra labor. Casa de la Ciencia. Estamos ubicados en la calle 10, número 346, teléfono 236-3407, correo electrónico, casadelaciencia, arroba hotmail.com ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Te llegó el mensaje? ¡El celular al volante mata! El que friega soy yo Sinvergüenza, sí, sí, sinvergüenza Sinvergüenza de limpiar, de ordenar, de lavar y del trabajo que hay en casa Participar, de barrer la casa, pasar el trapero y hacerlo todo con gusto y esmero Yo hago oficio sinvergüenza y con cariño, lavo losa, plancho, cocino, baño al niño Recojo el desorden y tiendo la cama, porque sé que los demás no son mi mucama Soy un hombre sinvergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalajara de Buga Ofrece el servicio de venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores Empleamos repuestos y materiales de primera calidad Realizamos visitas técnicas de inspección y seguridad a los establecimientos comerciales e industriales Garantizando las medidas mínimas de seguridad contra incendios Academia Internacional de Bomberos Capacitamos brigadas industriales Servicio de grúa a cualquier parte del país Transporte de agua potable Traslados en ambulancia a las 24 horas Teléfonos 228-6888 y 228-6889 Calle Segunda Sur 1072 En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A.E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Super Servicios Hagámosle al charlao Sin vergüenza, sí, sí, sin vergüenza Sin vergüenza de no ser un gallo peleador Ahora soy inteligente, ya no soy un gladiador Evito a todas costas la agresión y las trompadas Hablar funciona más que agarrarse a cachetadas Resuelvo los conflictos sin vergüenza y sin patadas Para arreglar un desacuerdo hay palabras adecuadas Un hombre valiente con nadie se da en la jeta Dialoga, escucha, perdona y al otro siempre respeta Ser un hombre sin vergüenza Ajá Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad Estamos presentando El tema del agua potable es clave para el desarrollo de cualquier sociedad Por eso el alcalde de Buga le apostó a la modernización De la planta de tratamiento La Cristalina En este mes de marzo le tenemos una gran noticia Para quienes nos van a visitar Buga tendrá cero albesto Esto es que la empresa de acueducto Tecnificó todo ese sistema de acueducto Y ya no va a haber albesto Sino que va a haber unos parales Panales de PVC Esto garantizará la calidad en el agua Pero además había muchos mitos Sobre el tema de enfermedades asociadas al albesto Esto no ha sido confirmado Por ninguna institución de salud Sin embargo queríamos mejorar Queríamos cambiar esta tecnología Que llevaba muchos años Y que por supuesto nuestro acueducto Sea el más eficiente y más moderno Del Valle del Cauca Esta inversión es muy importante Para los bugueños Para los turistas E igualmente el Parque Lineal de la Merced Que se convierte en otro ícono De parque biosaludable Allí pues tenemos cerca de tres cuadras completas Para que la gente camine Para que la gente disfrute De la naturaleza De los nuevos espacios De unos espacios muy modernos De unos espacios deportivos Bien importante Pero además un espacio muy accesible Son andenes del mismo nivel Esto es la buga renovada Que nos soñábamos Una buga accesible Una buga donde la gente De la carrera 12 Hasta la carrera 19 Pueda caminar Pueda ir en sus sillas de ruedas Pueda ir las mujeres en embarazo Puedan ir los adultos mayores En el mismo nivel de andenes Esto es muy importante Este parque biosaludable de la Merced Lo entregaremos a la comunidad El próximo 23 de abril El día del idioma El 23 de abril Haremos algo bien bonito Que es un picnic literario Buga se viene consolidando Como una de las ciudades más letoras En el Valle del Cauca Y en Colombia Esto es muy importante Y vamos a resaltarlo Precisamente con la entrega De este parque Que termina siendo Una de las culminaciones De la Ronda del Río Un sueño de los bugueños De hace 30, 40 años Y es muy importante Como también es importante Lo que tiene que ver Con el Caño Carlina Y sus auxiliares Hace poco entregamos 16 viviendas Y esperamos en los próximos meses Entregar 5 más Para que el Caño Carlina Y sus auxiliares Vuelva a lo que era Hace 50 años Que la Laguna de Sonso Se oxigene La Laguna de Sonso Que es sitio ranzar Desde el año 2017 Y que tenemos que luchar Los vallecaucanos Los bugueños Para seguirla protegiendo Y la forma de protegerla Es darle oxigenación Por eso Estas viviendas De reubicación Va a ser muy importante Para nuestra laguna Para nuestro emblema Del Valle de Cauca Como es este acuífero Tan hermoso Donde vienen Cientos de miles De aves Y que por supuesto Observamos Que a futuro Va a ser Un avistamiento De aves Muy importante A nivel nacional E internacional La mesa directiva De UGA Es el Consejo Municipal Ellos le aprobaron A el alcalde Unas partidas Importante Para que desarrolle Obras En mejoramiento De la infraestructura De la misma ciudad Bueno Son varias cuadras Que vamos a pavimentar En el sector de San Vicente Desde la calle 9 Hasta la calle 11 Por toda la carrera 3 E Igualmente En la calle 26 Contiguo Al Ita Profesional Tepa Allí también Pavimentaremos Una cuadra adicional En la calle 33 Con carrera 14 También pavimentaremos Otra cuadra Y así nos iremos Por los diferentes barrios De la ciudad La infraestructura De pavimentos Es muy importante En lo que va corrido Del gobierno De la UGA Renovada Hemos pavimentado Cerca de 10 cuadras Esto es muy importante Decirlo Porque cuando se pavimenta Se evita Que cuando llueva Llega el barro Y con ello Las enfermedades Y cuando llega el sol Llega el polvo Y también las enfermedades Respiratorias Por eso Seguiremos trabajando En la línea De presentar proyectos Al gobierno nacional Que nos posibilite Mayor número De cuadras pavimentadas Que este gobierno De la UGA Renovada Sea uno de los Que mayor número De cuadras Pavimente En el cuatrenio Y hacia allá Seguiremos avanzando Igualmente avanzamos En el reparcheo Estas semanas Pavimentamos Desde el sector Del batallón O del sector Del parque Saludable Hasta el sector De la magdalena Esto contribuyendo A la seguridad vial De nuestros campesinos Que a diario Se transportan Por allí De nuestros deportistas Que también En las noches En el día Hacen su bicicleta Hacen deporte Y por supuesto Que seguiremos Reparchando Como ya lo hicimos Toda la carrera 14 Vamos a seguir Con la carrera 15 Carrera 17 Carrera octava Y carrera novena Principales vías De la ciudad Y luego nos iremos A las vías secundarias Así trabajamos Y renovamos ciudad El señor de los milagros De UGA Está con los brazos abiertos Esperando que usted Venga a visitarnos Cuando venga A la ciudad de UGA Después de que vaya A visitar La basílica Vaya y se da una vueltica Por la ciudad No la mire Obsérvela Que allí encontrará Una cantidad de joyas Arquitectónicas Que están esperando por usted Una pequeña pausa Ya regresamos Estamos presentando Si eres un estudiante Interesado por el mundo De las ciencias Y deseas investigar Con precaución Sobre la manera De obtener fuego A nivel experimental O la forma De desprender el hidrógeno En una sustancia Por medio de una reacción química Conocer los fenómenos De la presión atmosférica El estudio De la intensidad Del sonido Con ayuda Del diapasón También observar Los microorganismos Por medio del microscopio Estudiar los astros Con ayuda Del telescopio Y 120 prácticas más Solicítale a tu profesor Que te lleve A la Casa de la Ciencia Cinco reconocimientos Recibidos A nivel nacional Y un trabajo social Con niños y jóvenes De la ciudad Respaldan nuestra labor Casa de la Ciencia Estamos ubicados En la calle 10 Número 346 Teléfono 236 3407 Correo electrónico Casa de la Ciencia Arroba Hotmail.com Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El celular al volante mata. Y hacerlo todo con gusto y esmero. Yo hago oficio sin vergüenza y con cariño. Lavo losa, plancho, cocino, baño al niño. Recojo el desorden y tiendo la cama. Porque sé que los demás no son mi mucama. Soy un hombre sin vergüenza. Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalajara de Buga ofrece el servicio de venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores. Empleamos repuestos y materiales de primera calidad. Realizamos visitas técnicas de inspección y seguridad a los establecimientos comerciales e industriales. Garantizando las medidas mínimas de seguridad contra incendios. Academia Internacional de Bomberos. Capacitamos brigadas industriales. Servicio de grúa a cualquier parte del país. Transporte de agua potable. Traslados en ambulancia a las 24 horas. Teléfonos 228-6888 y 228-6889. Calle Segunda Sur 1072. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable con la polla. Vigilado Super Servicios. Hagámosle al charlao. Sin vergüenza, sí, sí, sin vergüenza. Sin vergüenza de no ser un gallo peleador. Ahora soy inteligente, ya no soy un gladiador. Evito a toda costa la agresión y las trompadas. Hablar funciona más que agarrarse a cachetadas. Resuelvo los conflictos sin vergüenza y sin patada. Para arreglar un desacuerdo hay palabras adecuadas. Un hombre valiente con nadie se da en la jeta. Dialoga, escucha, perdona y al otro siempre respeta. Ser un hombre sin vergüenza. Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. ¿Estamos presentando? Nuestro gobierno ha sido el que más ha trabajado en el tema turístico. Hemos sido reconocidos como sitio Ranzas, la Laguna de Sonso, gracias al apoyo de Gobernación del Valle, CBC y otras instituciones. Igualmente Buga Sostenible, un premio de Incontec. Igualmente lo que tiene que ver con Buga Accesible, premio del Ministerio de Turismo. Y lo que tiene que ver con la Q de calidad turística. Eso hace que más personas a nivel nacional e internacional empiecen a revisar en sus agendas qué es Guadalajara de Buga, qué significa este destino sostenible, pueblo patrimonio de Colombia. Y están encontrando una ciudad hermosa, una ciudad limpia, una ciudad tranquila, una ciudad que es hermosa para caminar en el día, en la noche, en nuestra zona histórica, con un clima muy agradable. Agradecerles a ustedes como siempre por esa deferencia tan especial que tienen con nuestra región. Recuerden que en la Ciudad Señora de Colombia, Guadalajara de Buga, tenemos las puertas y los brazos abiertos esperando por usted. Feliz noche para todos. Nuestras noticias a la N.